¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro batería en un Midigi A3. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Batería. Aquí pulsamos Ahorro de batería. Y aquí podemos activar el modo, el color de la batería ha cambiado, o desactivarlo. Aquí también podemos programar el modo. Y el modo lo podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo. Y el modo Ahorro de batería se encuentra aquí, pulsamos el modo para activarlo, y pulsamos de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!